Muy buenas noches, iniciamos una nueva entrega de Lenis García Opiniones, muchísimas gracias por acompañarnos cada semana y por supuesto siempre agradecida de Dios por el privilegio de compartir con cada uno de ustedes. Vamos a conversar con el presidente de la sala capitular del Distrito Nacional, el regidor Elías Reynoso. Hablaremos acerca de la agenda desde este importante organismo para la dirección de nuestra ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, complementado por supuesto con nuestros segmentos estelares que hoy y como cada domingo presentan informaciones de mucha valía para cada uno de nosotros y sobre los temas que abordamos cada domingo. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales como pueden ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones y mis redes sociales personales, arroba Lenis García G. De inmediato iniciamos esta entrega con las globales. Vamos a revisar cómo anda el mundo. Comenzamos en Cuba, que volvió a recibir un apoyo contundente de la comunidad internacional en su denuncia del embargo estadounidense con la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución que exige el levantamiento de las sanciones y a la que se opuso nuevamente Estados Unidos a pesar del cambio de gobierno en ese país. En Gran Bretaña, si el referéndum del Brexit se volviera a celebrar, la permanencia en la Unión Europea se impondría por una ligera diferencia según una encuesta publicada en esa nación. Estos datos surgen al cumplirse cinco años de plebiscito original en Reino Unido. En otra información, la Casa Blanca aseguró que no va a cambiar el calendario para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, prevista para principio de septiembre, pese a reconocer el reciente repunte de los ataques por parte de los talibanes. Cambiamos de tema. La burbuja de viajes entre Nueva Zelanda y del estado australiano de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney, fue suspendida a raíz de un brote de COVID. La ciudad más poblada de Australia registró 16 nuevas infecciones locales en las últimas 24 horas. Y así en del mundo, hasta aquí las globales. En Ban Reservas, apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso, en 1979, nace el voluntariado Ban Reservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles más dignidad y esperanza. Ban Reservas, 80 años, siendo el banco de todos los dominicanos. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados. Porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por un millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Qué bueno que más de 7 millones de dominicanos y dominicanas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna para combatir el COVID-19. Debemos de continuar sumando esfuerzos para lograr de cara a los próximos meses y en el plazo más corto posible la mayor cantidad de personas inoculadas para así entonces poder recuperar la nueva normalidad y que podamos retomar nuestra dinámica de vida, de trabajo, los medios de producción se puedan reactivar como esperamos. Y para eso es necesario que nos vacunemos todos. Algo que sí quiero analizar y de lo cual quiero llamar la atención es el hecho de que recientemente se ha comunicado al país que el gobierno ha decidido poner una tercera dosis de la vacuna y que incluso esta podría ser de una marca distinta a la primera vacuna que recibieron cada una de las personas ya inoculadas. Yo creo que es una medida que evidentemente el gobierno no busca fortalecer, que puede estar llena de las mejores intenciones, pero ojo, tenemos primero que irnos a la ciencia. Hay que indagar, tener más información de cuáles pudieran ser las consecuencias, ya sean positivas o no, de una tercera vacuna. Hay muy poca información a nivel global sobre los resultados que puede tener una tercera vacunación en la población. Yo creo que, amén de que pudiera ser una medida que, como reitero, puede estar llena de las mejores intenciones, no es tiempo todavía para tomar una decisión quizás apresurada, extemporánea sobre un tema y sobre una decisión que incluso a nivel global no tiene mucho sustento científico. Ojo a las autoridades, creo que primero es oportuno evaluar, hacer comparaciones con otros países antes de quizás poner en riesgo la salud de la población con otras consecuencias que pudieran derivarse de una tercera vacuna. Además, vamos primero a lograr que la gente se vacune, que se logre el porcentaje de vacunados que se espera antes de anunciar y adentrarnos en un plan para terceras vacunas. Esa es mi observación sobre este tema y vamos a seguir vacunándonos y a las autoridades vamos primero a ver, vamos a observar cuáles serían los resultados de una tercera vacuna y si realmente es necesario que nos vacunemos tres veces en tan corto tiempo. Bueno, me da mucha alegría recibir con nosotros a Elías Reynoso, regidor y presidente de la Sala Capitular del Distrito Nacional, amigo y una persona que de verdad tiene una hoja de vida, una experiencia personal y un ejemplo que mostrar a tantos jóvenes que a veces se sienten, vamos a decir, desmotivados porque vienen de abajo y creen que no hay posibilidades de destacarse y tú, Elías, eres realmente un ejemplo de que sí, sí se puede y qué bueno que por fin logramos esta entrevista. Bienvenido a Opiniones. Lenny, muchísimas gracias a ti, gracias a Dios por darnos la grandiosa oportunidad de estar aquí en este programa contigo. Tu amistad nos hace sentir muy bien y sabes que pueden contar con nosotros siempre. Muchas gracias, Elías. Mira, nosotros tenemos muchos temas que abordar sobre la agenda de la Sala Capitular, de la Sala Capitular, de la Alcaldía, del Distrito Nacional, de cuáles son esos nuevos proyectos y propuestas que vas a implementar o a presentar ahora en tu rol de presidente de la Sala Capitular, pero antes yo quisiera que nuestra audiencia conozca un poco más de tu trayectoria personal, profesional, política y de esa historia de vida que yo siempre te decía que quería mostrar, que representas. Cuéntanos de tus inicios, cómo logras trascender a la política. Eras taxista con mucho orgullo, que siempre lo has dicho, sin ningún temor. Cuéntanos de ese crossover. Cómo tú logras y qué te motivó a ti a impulsionar en la vida política. Mira, nosotros somos de un barrio del kilómetro 8 de la carretera Sánchez, de los kilómetros, desde muy temprana edad nos hemos estado sumergidos en el tema del deporte. Nosotros somos dirigentes deportivos, actualmente soy presidente del club general Gregorio Luperón, que está en el kilómetro 8, y dirigíamos baloncesto. O sea, manejábamos a los jóvenes desde los 12 años, venimos dando clases de baloncesto a los niños de nuestro barrio, de nuestro sector, hasta los 19, 20 años que pasamos a dirigir categoría presuperior y superior también en diferentes municipios y pueblos de nuestro país. Luego nosotros éramos taxistas, también nosotros entramos en la política, y fue por una decisión de querer apoyar a mi madre, que fue candidata a regidora, y cuando ella participó como regidora, yo no la pude apoyar porque yo no estaba en política, no tenía conocimiento de eso. Y dije, después que ella participó, no pudo ser regidora, y yo dije, no, yo tengo que entrar en la política para que en el próximo proceso que mi mamá aspire, yo poderla apoyar y que ella logre su sueño de ser regidora. Luego de eso ella no quiso seguir aspirando, pero ya entonces yo me había entrado en la política, ya me había gustado, me había gustado la política, y nos quedamos inmersos ahí. Participamos en el antiguo PRD, aspiramos a la presidencia de la juventud del sector de donde somos, de la zona H, que es como se le llama, y luego después entramos en el trajín de la política. Cuando decidimos aspirar a regidor por la juventud, como tú muy bien decías, nosotros éramos taxistas, nosotros taxiábamos en National Taxi, que está ahí en la independencia, y taxiando ahí nosotros trabajábamos, andábamos con el letrero de la propaganda de nosotros en el carro, y a veces las personas nos preguntaban, ¿quién es ese que está detrás? Y decían, ese soy yo que estoy aspirando a regidor. Y muchas veces la persona... Conseguiste muchos votos así. Sí, esa vez yo cogí cuatro mil y pico de votos, porque tenía un equipo de amigos y de personas que sí confiaban en nosotros, las personas de Los Kilómetros y de Los Praditos, Quiqueya, Mandelagua... ¿Tú ganaste en esa primera ocasión o no? Nosotros no salimos regidor, pero de 27 candidatos que competíamos, fuimos el tercero más votado. Lo que pasa es que en ese tiempo, la dirección del partido que estaba en ese tiempo, no nos permitió avanzar, no nos dejaron pasar por cuestiones políticas, pero nada, eso no nos impidió a nosotros continuar hacia adelante. Inmediatamente pasó ese proceso, fue en el proceso de 2010, 2016, que fueron los seis años que le dieron a los regidores. Inmediatamente empezó el 2011 y yo salí de nuevo a aspirar a regidor. Y duré y empecé trabajando duro, haciendo los mismos equipos, hasta que en el 2016, que aspiramos, fuimos el regidor número uno de la capital, junto con el exalcalde David Collado. Tú eres del equipo de David Collado y tu circunscripción es la número uno, ¿no? Número uno, exactamente. ¿Cuáles sectores abarca esta circunscripción? Esta circunscripción abarca todo lo que es desde San Carlos hasta la Luperón. Desde la avenida. O sea, tiene los centros urbanos más destacados de la ciudad o de mejor posicionamiento. Así es, y es desde la Independencia hasta la Kennedy. Todo ese cuadrante ahí del polígono central está convergido en este centro y nosotros hemos logrado hacer un gran trabajo ahí, logrando en este proceso pasado convertirnos en el regidor más votado del país, de nuestro partido, del PRM, alcanzando la cantidad de votos de 8.516 votos. Ahora que dices que te destacas como el regidor más votado de tu partido a nivel nacional, yo pensaba que era a nivel del distrito en realidad, ¿qué sientes tú? ¿Cómo asumes? ¿Qué mensaje te da eso al modo personal? El hecho de tú haber sido el más votado. Eso para nosotros es un compromiso, un gran compromiso, porque es una ratificación que al que trabaja, al que cumple con su responsabilidad, la gente vuelve y lo premia. Nosotros fuimos regidor en la gestión pasada y en esta gestión volvieron y nos ratificaron y aún con más poder, siendo el regidor más votado. O sea, eso nos compromete a nosotros a que la gente sí valora a las personas que trabajan, que la gente sí valora a las personas que bien los representan y por eso nosotros estamos comprometidos y esa siempre fue nuestra principal oferta de campaña, siempre que aspiramos, y es decirle a la gente que nosotros no seremos de esos políticos que solamente llegan cuando hay política, sino que durante todo el trayecto, los cuatro años que nos toquen a nosotros de ser regidor, vamos a estar de cerca con la gente, siendo el puente, el canal y la vida entre la comunidad y la alcaldía del Distrito Nacional, para buscarle soluciones a los problemas que siempre tienen las diferentes comunidades. Fuiste vicepresidente de la Sala Capitular, ahora el Consejo de la Sala Capitular, ahora electo presidente, ¿qué diferencias has encontrado en los diferentes roles que te ha tocado desempeñar a lo interno del organismo al que perteneces y cuáles son tus principales propuestas ahora en tu rol de presidente del Consejo de la Sala? Mira, para nosotros más que la gran satisfacción que sentimos de ser presidente de este honorable Consejo de Regidores del Distrito Nacional, de la capital de nuestra República Dominicana, para nosotros lo que más nos llena es la gran esperanza, la gran oportunidad que tenemos de demostrar que sí podemos hacer las cosas bien. Muchas veces hay posiciones que tú te llegan y lo que hacen es que no te opacan. Ahora, nosotros tenemos una grandiosa oportunidad de demostrar que los jóvenes sí podemos hacer las cosas bien y que tenemos en nuestras manos la oportunidad de empujar nuestro país y que las personas que te apoyan, que votan por ti, vean que sí podemos hacer las cosas bien y que no se equivocaron al momento de votar por nosotros. Nosotros como presidente del Consejo hemos empezado a abrir el Consejo a que las personas conozcan cuáles son las funciones de los regidores, cuáles son los regidores que te representan a ti en cada circunscripción y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para poder llegarle a esos regidores o nosotros como Consejo, cuáles son las cosas que tenemos que hacer para estar más cerca de la gente, ya que somos sus representantes. Los regidores son los funcionarios más cerca de las personas, son los que están en los barrios, son los que están en los sectores. Muchas veces a los mismos diputados cuando van a llegar allá nos llaman a los regidores para llegar a esos lugares y nosotros estamos conectando el Consejo de Regidores con las comunidades. Nosotros en proyectos que tenemos allá como Consejo, nosotros tenemos el reglamento interno del Consejo de Regidores que data desde el año de 1963. Ustedes están proponiendo su modificación. Estamos modificando este reglamento interno para ponerlo acorde a los nuevos tiempos y que la transparencia, que la honestidad y que el trabajo sean las banderas principales de ese honorable Consejo de Regidores. Nosotros como regidores, Lenny, queremos ser un referente para todo el país, que la gente cuando se menciona el Consejo de Regidores del Distrito Nacional, sepan que somos un conjunto de regidores que trabajamos en beneficio de todos los municipios del Distrito Nacional. Muy bien, ¿cómo están las relaciones entre la alcaldía y la sala capitular del Consejo? Sabemos que es sumamente importante cómo se desarrolla esta dinámica, porque son órganos que están, por la propia ley, combinados a trabajar de manera unísona y allí convergen regidores de diferentes corrientes. Son, me parece, 26 por el PRM, 11 por el Partido de la Liberación Dominicana y uno de la Fuerza del Pueblo. No, ha cambiado. Nosotros tenemos 24 regidores del PRM, hay cuatro de la Fuerza del Pueblo, ya hay cuatro de ellos, antes era uno, pero ya hay cuatro. ¿Y por qué hay cuatro? Se han ido avanzando. Pero, ¿de qué forma? O sea, ¿cómo es que en las elecciones salieron tanto y ahora hay cuatro? Explícame eso. Del PLD pasaron tres regidores a la Fuerza del Pueblo. Claro. Del PLD pasaron tres regidores a la Fuerza del Pueblo y quedan, creo que son siete u ocho del PLD. ¿Y cómo va esa dinámica a ti, que te toca la difícil tarea de ser quien dirige las asambleas, las reuniones, etcétera, y en la toma de decisiones? ¿Cómo están esas relaciones con tus compañeros y con la alcaldía? Nosotros queremos agradecerle, primero a la alcaldesa, el gran apoyo que le da a los regidores para que nosotros podamos tomar las decisiones, las mejores decisiones que vayan en beneficio de las comunidades. Nosotros hemos recibido en los cinco años que yo tengo y ahora en este año con la alcaldesa, mucho apoyo del alcalde, de la alcaldesa Carolina Mejía, con todos los regidores. Nosotros en el Consejo de Regidores, cuando entramos a esa sala capitular, dejamos fuera los colores de los diferentes partidos políticos a los cuales representamos. Y dentro de esa sala vamos a representar los colores de nuestro querido Distrito Nacional, que es donde vamos nosotros a dirimir diferentes temas, pero que los temas que vamos a dirimir ahí son temas que van en beneficio de la ciudad. Cuando un regidor dentro de la sala se opone a un tema, se oponen con base y en contra, no de una posición, sino de algo que ellos entiendan que podemos sacarle mayor beneficio para la comunidad. Por eso yo estoy orgulloso de ese conjunto de regidores que tenemos ahí de diferentes partidos, que hemos trabajado de la mano. Muchos jóvenes. Sí, muchos jóvenes. Somos 37 en total. Y jóvenes que se han entregado. Nosotros tenemos mucho trabajo de comisiones, diferentes comisiones. Actualmente diario se reúnen dos y tres comisiones a diario trabajando. Hemos tenido secciones en las que aprobamos, por ejemplo, en la última sección aprobamos la ordenanza 03-2021, que habla de una exoneración. Ah, importantísimo. Yo te iba a hablar de eso. Exactamente. Nosotros aprobamos que las deudas atrasadas que tienen los clientes de la alcaldía se le exoneran el 100% de la mora y los intereses. Luego que te exoneran el 100% de la mora y los intereses, a la deuda neta que queda le estamos aplicando un 70% de descuento. O sea que solamente pagaría un 30%. Esto es por el servicio de recogida de basura. De basura, exactamente. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que una persona que tenga una deuda de 300 mil pesos, 200 mil pesos, sabemos que no la va a pagar esa cantidad de dinero por la basura, porque la basura no se corta. Como se corta el agua, como se corta la luz. No hay un tema sanitario por medio. Exactamente. Pero es una responsabilidad de nosotros, como el que el día, el tener que recoger la basura, pero buscar la forma de que la gente la pueda pagar. Con esto nosotros buscamos que tú pagues algo a la alcaldía, pero mayor aún y mayor beneficio es que tú como cliente puedas pagar mensualmente un monto que la alcaldía pueda presupuestar para realizar obras en beneficio de las municipios. A propósito de que hablas e introduces ese tema de la exoneración que se está dando, ¿cómo anda la situación económica, la parte financiera de la alcaldía a propósito del impacto de la COVID-19 en el país? Mira, ya hemos ido trabajando, la alcaldesa ha hecho una grandiosa labor con la dirección de recaudación, porque las recaudaciones allá, gracias a Dios, no se han visto tan afectadas o nos hemos ido recuperando muy rápido, gracias a Dios. Y vamos bien. El presupuesto de la alcaldía de allá de este año fue de 4.795 millones de pesos, alrededor de 399 millones de pesos mensuales que se están utilizando en el presupuesto. Esto, según la ley 176 y 107, tiene una forma de cómo dividir el presupuesto del Distrito Nacional. Sí, la ley es taxativa en ese sentido. Exactamente, y nos manda que un 40% de ese presupuesto es de infraestructura, un 25% es en pago de nóminas y servicios, y un 31% en el pago de basura y esos temas, un 4% género, educación y salud. Entonces, son temas que hay que cumplir. Lo único que nosotros tenemos todas nuestras esperanzas puestas, en que nuestro presidente Luis Sabinader sí confíe en la municipalidad y que va a ayudar a los municipios. Y una pregunta, hay un tema importante ahí, Elías, y es un porcentaje que establece la ley que deben recibir las alcaldías del gobierno central. ¿Están recibiendo ustedes el porcentaje que por ley le corresponde a la alcaldía desde el gobierno central? La ley establece que es un 10% del presupuesto. No se está dando ese presupuesto, pero hacia allá iba. Que nosotros estamos seguros que con nuestro presidente Luis Sabinader las cosas van a mejorar mucho. Van a mejorar porque Luis confía en los municipios, y él sabe que los municipios, los ayuntamientos son el gobierno más cercano de la gente y que mientras más recursos puedan manejar estos ayuntamientos, más servicios, más cosas buenas le van a llegar a todos esos municipios, los diferentes municipios del Distrito Nacional. Muy bien, bueno, Elías, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más de esta interesante conversación. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros, hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. ¡Vacunate! Bancreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos con más en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones arroba Lenis García G. Pueden enterarse del contenido de cada uno de nuestros programas. Elías, hablábamos de el eventual impacto de la COVID-19 en las finanzas de la alcaldía. Vamos a hablar un poco ahora de cómo van los trabajos y los proyectos a lo interno del consejo de la sala capitular. ¿Qué se está haciendo en estos momentos? Estamos trabajando en beneficio de los municipios de la institución nacional acompañando a nuestra alcaldesa en las diferentes actividades que se están realizando. En estos días se está trabajando en un gran acuerdo que hay con el banco de reservas de la República Dominicana donde se están interviniendo más de 80 parques en todo el distrito nacional devolviéndole estos espacios públicos a la gente para que la gente lo pueda utilizar. Recientemente hemos visto cómo se han entregado. ¿Cuántos parques van? 80 parques se van a arreglar y van 6. Mira, yo quiero aprovechar para felicitar al equipo de Banreservas. Me parece que es un apoyo muy importante. Muy bueno. A propósito de la celebración de los 80 años o del aniversario 80 del Banreservas creo que es muy oportuno que las instituciones apoyen a las alcaldías y que se repliquen este tipo de gestos de las instituciones públicas. Felicitaciones de verdad a todo el equipo de Banreservas. Nosotros estamos también muy agradecidos del Banco de Reservas y de su administrador por este grandioso apoyo que le está dando a la alcaldía donde porque Elena miren estos parques que están abandonados con ver en muchas personas muchos jóvenes muchos niños que muchas veces no tienen un espacio o un área verde donde ir y nosotros hemos visto como el Parque San Lázaro el Parque Rosado el Parque San José el monumento a la libertad financiera que está en el mismo malecón igual que la puerta de la misericordia también se recuperó vimos como la misma independencia y todo esto con ese proyecto con ese proyecto con ese proyecto del Banco de Reservas como recuperamos en la avenida Independencia el boulevard de Honduras que tenía más de 30 años totalmente abandonado de este tema y se recuperó para beneficio de todos los municipios del sector de Honduras y del 30 de mayo y hay algún cronograma de desarrollo del remozamiento del resto de parques que quedan pendientes si se está trabajando por parte se van a ir juramentando inaugurando según lo vayan terminando pero se van a terminar y se está avanzando rápido con todos estos parques creo que el próximo parque será el Parque de Crisantemos que está en la circunción número 2 y estamos avanzando vamos muy bien gracias a Dios nuestra alcaldesa está entregada en estos temas en devolverle espacio a la gente que nuestro Distrito Nacional sea más humano y menos para los vehículos hemos visto como los vehículos han abarcado todo y nosotros tenemos que tener una ciudad que las personas quieran caminar más más amigables realmente más amigables más humanos para poder caminar y poder utilizar nuestras vías seguras mira hay temas importantísimos en esto que indicas de ese factor humano esa ciudad inclusiva en materia de inclusión he visto algunas iniciativas pero que se piensa hacer para que la ciudad acoja a esas personas que pueden tener alguna discapacidad las aceras a veces no tienen las condiciones para esta persona poder transitar sin riesgos o con menos niveles de riesgos así es nosotros incluso el día pasado lunes y martes de la semana que pasó teníamos un taller inclusivo para esta persona discapacitada para nosotros ver como regidores cuáles son las iniciativas o normativas que podemos seguir emprendiendo en beneficio de ellos estamos en este taller o sea para ver sus necesidades exactamente ver las necesidades de ellos y también nosotros como regidores como consagrar cuáles iniciativas podemos someter a la alcaldía para que se apliquen en beneficio de ellos la alcaldía está trabajando en cuanto a eso vemos que las aceras nuevas y los parques nuevos que se están inaugurando son totalmente inclusivos para que las personas discapacitadas puedan asistir a estos parques y utilizarlos en beneficio de ellos también o sea que nosotros saludamos a la alcaldesa el que haya tomado en cuenta esta inclusividad para las personas discapacitadas eso es muy importante y ojalá que la ciudad siga abriendo más espacios y más oportunidades a estas personas hay un factor importantísimo recientemente ha estado lloviendo mucho en todo el país y en el caso del Distrito Nacional que es donde desarrollas tu rol como regidor la ciudad cuando llueve lamentablemente se vuelve intransitable el agua se aposa las calles principales y las avenidas las vemos copadas de agua en materia de drenaje aquí hay una deuda importantísima de años ¿qué se está haciendo Elías? ¿qué se piensa hacer para resolver este problema? mira se está trabajando en estos tiempos de lluvia de agua de tormenta la alcaldía tiene todas sus brigadas en las calles tratando de mantener limpio los contened en la calle para que esta basura cuando llueva no arrastre y vaya a los inbornales y se tapen tenemos camiones en la calle totalmente trabajando para succionar el agua y que no se inunde en nuestra calle pero Lenis esto es un problema que tiene que ser abordado tanto por la alcaldía como por el gobierno central yo te decía que el presupuesto de la alcaldía es muy alto el presupuesto de la alcaldía es de 4 mil millones de pesos al año y el presupuesto de esa obra creo que escuché que el ex director de la CAAS dijo que era de más de 3 mil millones de pesos arreglar todo el drenaje o sea es algo que la alcaldía solo no va a poder pero hemos visto a nuestra alcaldesa sentada con nuestro director de la CAAS que felicitamos por el grandioso trabajo que está realizando Felito sobre el B en la CAAS y la hemos visto ahí asentada con Felito buscando soluciones para esta vea creemos y estamos seguros que con Dios delante en esta gestión que encabeza Carolina Mejía vamos a tener una solución definitiva con respecto al tema del drenaje pura y de las inundaciones de nuestro distrito nacional pero es así tiene que ser abordado por todos pero también debe ir acompañado de la mano de la educación ciudadana si nosotros como ciudadanos no entendemos que tenemos que cuidar nuestra ciudad que no debemos tirar la basura en la calle que los constructores no deben poner la arena en la acera en los contenedes que cuando llueve arrastra toda esta arena y se tapan los invernales hasta que esto no suceda y que sea una unidad entre todos vamos a seguir teniendo calles inundadas porque tenemos todos que cooperar para poder tener un mejor distrito nacional así es vamos ahora Elías a presentar el contenido de los 5 más veamos el distrito nacional es la capital de la ciudad primada de américa y la sede de los poderes públicos y órganos del estado en esta edición vamos a conocer cinco problemas que afectan directamente la municipalidad en el polígono central número 5 inundaciones en las calles con pocos milímetros de lluvia es suficiente para que se forme un caos en las vías del casco urbano un alto porcentaje suele llenarse de agua llegando a ocasionar problemas de circulación en algunos casos número 4 tranques en horas pico el alto flujo vehicular que transita por la capital genera enormes filas en las intersecciones regularmente el sistema de transporte y la desorganización son puntos esenciales en este problema que afecta día a día a los citadinos que circulan por esas vías número 3 ocupación de espacios públicos importantes zonas comerciales como las establecidas en las avenidas Duarte y París históricamente han sido el blanco de críticas dirigidas a gobiernos central y municipal debido a la desorganización en importantes alrededores en pleno centro de la capital número 2 reciclaje en república dominicana la práctica de separar residuos es un acontecimiento que no ha prosperado dificultando la difícil tarea de recolección de desechos sólidos en la periferia urbana esto genera que en algunos puntos del distrito nacional se observe acumulación de basura finalmente en la posición número 1 acumulación de basura en la costa el arrastre de desechos que constantemente realiza el río Osama hacia la costa capitalina genera un colosal impacto ambiental esos residuos procedentes de los barrios establecidos en su ribera tienen como punto final la playa de Guibia produciendo que brigadas tengan que periódicamente removerlos y ahora una problemática que no solo afecta a los municipios del distrito nacional sino a los de todo el país la crisis económica y el alza de los precios bueno yo creo que es evidente la magnitud de la crisis económica en la que nos ha sumergido el impacto de la pandemia no solo a nosotros como país sino a nivel global lo que tienen las autoridades también es que ver las repercusiones que pudiera tener lo externo a nivel interno así es y nosotros también estamos seguros que nuestro presidente tiene las mejores intenciones y que todas las medidas que se tengan que tomar para poder apelar esta crisis mundial que estamos por la cual estamos cruzando van a ser las mejores medidas en beneficio de todos los dominicanos porque cuando tú tienes las mejores intenciones para con tu país yo entiendo que las cosas deben salir bien bueno yo espero que sí sobre todo porque en los últimos las últimas semanas se han reflejado y ya en los medios de comunicación se destaca con énfasis el alza importante de los principales productos de consumo de primera necesidad de hecho el presidente ha tenido que designar una comisión y creo que es importante que se ponga atención a cómo esta situación de alza puede también generar más niveles de pobreza tomando en cuenta que la mayoría de los subsidios han sido eliminados ya entonces eso es un gran reto que tiene el gobierno de Luis Sabina de cara a una eventual reforma fiscal que deberá el gobierno de implementar en algún momento y si los precios van subiendo desde ya que pasaría ya en el momento de que se aplique la reforma así es lo que hemos visto valoramos es el frente que el presidente le ha dado a este tema que no le ha dado de lado que no se ha quedado callado y ha dejado que las cosas sigan fluyendo sino que se ha sentado con los diferentes sectores a escucharlo y a buscar alternativas para que no se nos escape de la mano de este tema y es algo que todos los dominicanos debemos de valorar que tenemos un presidente que le da el frente a los problemas que se sienta a conversar no a imponer sino a conversar y a buscar una salida justa para todos porque si sabemos del gran peso que cargan quizás los productores o estos comerciantes que están con este tema pero también tenemos que pensar en los de abajo en los que no pueden comprar esos productos que es por quienes el presidente está pensando que llegue lo más suave posible este golpe que está recibiendo el mundo con este tema bueno vamos a volver a los temas de la alcaldía y recientemente fue tomada una decisión que tiene un peso político importante igual tiene un impacto para las personas que visitan y que laboran en los entornos de la zona colonial y es el cierre temporal del parqueo público de esta zona por supuestos incumplimientos en cuanto a la infraestructura que es lo que ha pasado realmente y si van a ser sancionados los administradores o propietarios de este parqueo que va a pasar que se está haciendo y donde se va a parquear entonces donde se va a parquear la gente que trabaja en esta zona mira la verdad es que esto fue un acuerdo que se hizo con la asociación de comerciantes del conde desde el 2007 el acuerdo fue por 10 años este acuerdo venció en el 2017 ellos continuaron haciendo algunos pagos durante este tiempo creo que en el 2020 ya se empezaron a solicitarle que entregaran el parqueo a la alcaldía ellos no han obstemperado el llamado en días pasados nosotros como consejo de regidores aprobamos dándole el poder a la alcaldesa para que pueda sentarse con ellos a negociar o a ir a los tribunales en caso de que fuera necesario para poder obtener el parqueo para recuperarlo ustedes lo que buscan es que lo adelante sea la alcaldía que administra este parqueo exacto en tiempo para cuando se le solicitaba era porque ya se le había vencido el contrato pero ahora cuando se va al parqueo se ven las malas condiciones en las que está el parqueo del conde y por eso la alcaldesa está declarando como un peligro público que este parqueo siga funcionando sin darle los atenderlo o chequear cuáles son las situaciones reales de este parqueo y por qué dejarlo llegar hasta ese punto donde ya es peligroso para la población que usa este parqueo se supone que desde la alcaldía debe haber una supervisión constante a este tipo de infraestructura tenemos tiempo por eso te decía que hay tiempo ya solicitándole el parqueo para eso mismo para verlo ellos debieron de irle dando el mantenimiento continuo a este parqueo y no dejarlo que llegara a este punto en el que está pero entendemos que hay que tomarlo hay que chequear este parqueo porque podemos tener algo que después nos podamos lamentar por esto que nuestra alcaldesa está adelantándose a este tema para poder cuidar y es mejor que busquemos hubo un inmueble importante un edificio que se derribó en Miami y hay muchas personas desaparecidas noventa y tanto de heridos y un edificio en las condiciones que se ven en las imágenes que fueron mostradas de verdad que me preocupa tanto lo que pueda pasar pero también el descuido de cómo dejar de que llegara hasta ese punto así es estamos nosotros como fiscalizadores estamos atentos a este tema varios regidores fueron a hacer un descenso allá bajo una comisión especial que nosotros creamos para este tema y están chequeando este tema porque nosotros entendemos que es un peligro público y tenemos que cuidar no queremos que vaya a pasar nada como eso que pasó en Miami aquí y debemos cuidar para que los municipios del Distrito Nacional estén seguros por eso apoyamos a nuestra alcaldesa en esta decisión muy bien hay otro de los factores y medidas importantes que se han tomado recientemente una de ellas es con relación a cambiar la dirección de muchas vías principales y calles internas de diferentes sectores para que direccionen en una sola una sola vía o cambio de dirección me llena de curiosidad saber si ustedes han hecho algún levantamiento para evaluar los resultados de esta medida si han sido positivos o no si lo ves desde el punto de vista de la ciudadanía la mayoría de las personas por lo que he escuchado entienden que los tapones siguen igual o que hay incluso más tapones pero una cosa puede ser lo que se vea y otra cosa dicen los estudios los análisis que ustedes como responsables pudieran tener a mano así es mira nosotros aprobamos el cambio de sentido de dirección de 42 calles en el polígono central estas calles quedan 4 escuché que que habías dicho unas declaraciones previas exacto se han ejecutado 38 eran 40 hay 2 que se echaron para atrás entre las que se echaron para atrás por el mismo seguimiento que se le ha ido dando está la paseo de los locutores que ustedes saben que esta es de doble vía se había colocado en un solo sentido de dirección dirección oeste-este para que solo llegue hasta la Lincoln pero por el mismo chequeo que se le ha ido dando volvimos de nuevo atrás con esta calle dejándola de doble sentido de circulación nosotros como consejo esta ordenancia que aprobamos fue temporánea fue por un tiempo previsto para poderle dar el seguimiento al cual tu comentas y nosotros estamos dándole seguimiento continuo a este tema para que sea en beneficio de todos los municipios no que vaya a llevar un dolor de cabeza más vimos como nosotros como consejo también aprobamos en el Naco este mismo tema en varias calles del Naco los presidentes de junta de vecinos los municipios del Naco estaban opuestos totalmente a este tema y luego que ya fue avanzando el tema ahora también cuando fueron antes de tiempo a decir que se la dejen así o sea esto es vamos a una pausa pero al regreso vamos a continuar con el tema y dejo la siguiente pregunta en el aire esto es un plan piloto para ver resultados y rectificar o alguna de estas avenidas se van a quedar ya con esta decisión luego de la pausa continuamos nos vemos en el próximo video Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas Por eso estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados Porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti Ya estamos vacunando, ahora vamos por un millón de empleos Juntos hagamos historia Estamos cambiando Gracias por continuar en Opiniones Elías, entonces coméntanos, estos planes, ¿cómo ustedes lo han visualizado? Mira, estos son planes que cada vez que aprobamos este tipo de ordenanza La aprobamos por un tiempo limitado de 60 o 90 días Para nosotros ver el proceso, cómo va caminando, si va bien, si va mal Y nosotros luego de eso, cuando volvemos y nos sentamos en la mesa con el Intran, la DGCEP Y la Comisión de Tránsito del Consejo de Regidores Entonces ahí evaluamos si ya se va a dejar permanente esta ordenanza O si se van a cambiar algunas de estas Pero lo que sí debe tener segura la comunidad, los municipios del Distrito Nacional Es que nosotros vamos a tomar la decisión de que no se va a imponer nada Y que las cosas que no vayan a acorde para hacer beneficio de ellos no las vamos a aprobar nosotros ¿Qué va a pasar a propósito de esto? La Lincoln y la Churchill era parte de este plan De poner las ambas avenidas en una sola dirección ¿Qué ha pasado con eso? No en la misma dirección, sino la Churchill era subiendo y la Lincoln que fuera bajando Pero eso todavía está en planes de estudio Aún todavía no hemos terminado, todavía eso no ha llegado No hemos tenido ya un informe final de esto porque se está trabajando Nuestra alcaldesa tiene el ojo muy encima de este tema Para buscar la mejor parte, la mejor salida a este par vial Y todavía no tenemos nada concreto con respecto a este par vial Churchill-Linco O sea, vamos avanzando, vamos viendo cuáles son las mejores opciones para esto Para que podamos salir bien en este tránsito Y hay algunas otras que la vayan a rectificar Como pasó, por ejemplo, con la avenida que citaste anteriormente Pasó de los locutores Exactamente, entiendo el miércoles tenemos reunión La Comisión de Tránsito nuevamente con el Intran y la DGC Y ahí vamos a chequear qué pasó en estos últimos días Para ver qué pasa Y seguir entonces ajustando temas Y viendo cuáles calles han funcionado de manera correcta Cuáles no o qué le falta Hay mucha inquietud con relación a las ciclovías Se van a ampliar estos espacios Y cómo van funcionando No se ve que se le esté dando mucho uso por parte de la población Y se puede observar incluso un manejo temerario Por parte de los conductores que en la mayoría de los casos No están respetando el espacio de la ciclovía Entonces eso impide a las personas que quisieran usarlo quizás Por temor a ser atropellados Utilizar esta vía ¿Qué va a pasar? ¿Se van a ampliar hacia dónde? ¿Cuáles son los planes con la ciclovía? El plan en sentido general es hacer todo un circuito de ciclovía Que pueda dar una vuelta completa Incluyendo el malecón, zona colonial La Rómulo, la Bolívar Y bajando nuevamente Tenemos espacio en nuestras avenidas para eso En el malecón tú sabes que está esta ciclovía En la acera hasta Montesinos En la Bolívar ya tú viste cómo lo hemos hecho Pero en cada lugar que vamos Nosotros siempre le pedimos a la persona Que es que hasta que nosotros Los ciclistas no vean Que tienen una vía segura Por donde puedan transitar No la vamos a usar Y nosotros Estos pilotillos que se han puesto Antes no estaban Y las personas no respetaban de ninguna manera esta ciclovía La única forma de que los ciclistas Que ha sido muy criticada Sí, ha sido criticada Pero la verdad es Que si tú te fijas El ancho del carril De esos carriles de la bolida Son bien anchos O sea, nosotros tenemos espacio Ahí hay un carril El carril es aquí Y el carro va en el centro Y hay espacio Para un motorista de estos imprudentes Te cruce por el lado y te lleva el retrovisor O sea, lo que yo entiendo Es que tenemos que acostumbrarnos Y que nosotros tenemos que hacerle ver A los que usan la bicicleta Que tienen un medio de transporte seguro Una vía segura Por donde puedan transitar Para que no se les tire un agua O un vehículo Un taxista Cualquier persona arriba de ellos Y que ellos puedan utilizar su bicicleta Como medio de transporte seguro Para ir a su trabajo Para ir a la universidad O a la escuela Para eso es importante El régimen de consecuencias De que a las personas Que violenten esas vías Se les establezcan sanciones Porque como decías No se respeta Y no se respeta justamente Porque no hay consecuencias Y creo que ahí Son muchos cranes Que se han quedado Claro, pero ahí hay un Ustedes tienen un reto Y un desafío importante Porque en realidad No se está respetando Entonces al final Se ve Como un espacio Se ve No quiero que me malinterpreten Pero se vería Como un espacio desperdiciado En el sentido de que Si no lo están usando Como ciclovía Entonces ese espacio No se le permite A los conductores Entonces creo que por ahí Va el tema Los parqueos Vemos en calles Pequeñas Que incluso a veces Son de doble vías Personas parqueadas En ambos sentidos Que van a hacer Cuáles son los planes Sabemos que hay Un déficit Importante De parqueos En nuestra ciudad Que se está haciendo Con relación a eso Estamos trabajando En eso Desde la comisión De tránsito De allá del consejo Estamos trabajando En este tema Porque es lo que tú dices Es incómodo Es imposible Tú tener una calle De doble vía Y carro parqueándose En ambos lados De la calle Nosotros estamos trabajando En estos temas Para ver Cuál es la mejor salida De qué lado Que se deben parar Las personas De un solo lado No de ambos lados E impedir Mediante una ordenanza Que no se puedan parar De ese lado De la calle Pero esto es parte De la organización Que tenemos que ir dando En el tránsito Porque muchas veces Los tapones Esto es lo que lo ocasiona Muchas veces No es la cantidad De vehículos Sino lo más parqueados Que están los vehículos En cada una de las calles Y estamos trabajando Desde la alcaldía Con nuestra alcaldesa Hay un interés mutuo Un interés grande En que el transporte cambie En que el transporte avance Y que podamos caminar Nosotros No se ha presentado Ninguna propuesta Para construir más parqueos En la ciudad Hay una propuesta Pero es del gobierno central Que estoy escuchando Unos parqueos públicos Grandes Que se están trabajando Que entendemos Que más adelante Ya se va a dar Alguna respuesta Con respecto a esto Nosotros estamos trabajando Lenis Actualmente Con la calle Benito La Benito La que está en la Mella La Mella Y la Benito Como par vial Sabes que hay un plan piloto Para poder desarrollar Desahogar Lo que es la zona colonial Tú sabes que las calles De la zona colonial Son utilizadas Por los vehículos Para poder Entrar Y botar el tapón Del malecón Entonces lo que hace Es que entaponan La zona colonial Y si Lenis García Quiere ir A la zona colonial Entonces no puede O le corre Por el gran tapón Que siempre hay por ahí Porque nunca hay parqueos Nunca hay parqueos Entonces estamos tratando De sacar vehículos De esa zona De ahí Poniendo la Benito Y la Mella Cambiándole el sentido De dirección Ya hemos hecho Vista pública Con los comerciantes Con todas las personas Que convergen En ese comercio Y de ahí Con los comerciantes De Chino Del barrio Chino Con los comerciantes De La Mella Con los comerciantes De La Benito Y La Duarte Por cierto ¿Qué está pasando ahí? Vamos para allá Cuando terminemos Este tema De La Benito Y La Mella Entonces vamos a ver Una mejor zona colonial Con menos tránsito Y que las personas Van a poder ir a visitar La zona colonial Con menos tránsito El tema de La Duarte Son extranjeros Son extranjeros No son de aquí Y son extranjeros En situación irregular Hasta ilegales Exactamente Entonces Por eso es que tenemos Que abordarlo Nuestra alcaldesa Cuida mucho La parte humana De no tener que atropellar A la gente De no tener que empujar A la gente Personas que tienen tiempo Trabajando ahí Pero que esto es Un espacio público Para ser usado por todos No nada más por ellos Y la verdad Que La Duarte Se ve muy fea Con todo este tipo de temas Y es una prioridad Para nuestra alcaldesa Resolver este tema Y lo vamos a resolver Incluso los buhoneros De La Duarte Fueron a Guayaquil Los buhoneros de La Duarte Para ver este tema Cómo se trabajó Con los buhoneros de allá Que teníamos El mismo tema Que tenemos aquí Lo tenían ellos allá Ellos se organizaron Se reordenaron Y vemos Cómo han podido tener Resultados positivos En sus ventas De una manera organizada Y esto fue lo que hicimos Pero ya Ya aquí se han hecho proyectos Y se ha invertido dinero En otras gestiones Se construyó incluso Un espacio Exactamente Una plaza Para Para ubicar O reubicar A estas personas Y el problema Continúa Lo que pasa es que tú Sacas Doscientos Y lo metes A la plaza Y te aparecen Trescientos más Ocupando los puestos Que ya le quitaron A esas personas Es por eso que El abordar este tema Volvemos a lo mismo Régimen de consecuencias Exactamente Pero que el abordar Este tema Debe ser Con el gobierno central La alcaldía La alcaldía La alcaldía no tiene policía Para dejar policía Fijo Para contrarrestar Este tema Nosotros tenemos Policía municipal Que ni siquiera Armas tienen O sea Es una macana ¿Por qué? Porque están para cuidar Los parques Las calles Algunos temas Para implementar Para implementar Pero no a este nivel Que tenemos que tener En la Duarte con París Con estos extranjeros Que tenemos ahí Y sabemos Estamos seguros Que en los próximos días O meses Vamos a tener una respuesta Clara y contundente Con respecto al tema De la Duarte Ojalá que así sea Yo estuve verificando En la página web De ustedes Y me llamó mucho La atención Varias propuestas O proyectos Ya En vía de resolutarse Relacionados Con la movilidad Peatonal Al parecer Para ustedes Esto es una prioridad Me gustaría Que nos expliques En qué consiste Esto Y dónde Han visualizado Ustedes Establecer Establecer Estas vías Peatonales Para el disfrute De la población Porque Hablamos De todos Estos problemas Que tenemos De falta De parqueo Situación Y una crisis Importante En cuanto al transporte Y la movilidad Que viene ya Arrastrándose ¿Qué es esto De movilidad Peatonal? Estamos tratando Como hablábamos De buscar Más espacio Para la gente Que podamos tener Espacio Donde la gente Pueda salir A caminar La gente Pueda tener Un espacio Donde salir A respirar Un aire Tranquilo Y eso Es lo que Estamos trabajando A iniciativa De nuestra Alcaldesa Allá en el Consejo De regidores Para poder Brindarles Espacio A los munícipes Que puedan Salir Compartir Ahí se han Dado Muchos planes Piloto En Piantina Hemos visto Como se han puesto En algunos Horas O algunos Días Piantina Y peatonal Que ha sido Muy utilizado Por los munícipes De allí Que salen A caminar Con su perro A montar A montar bicicleta A utilizar He visto Esta actividad De verdad Exactamente Y esto es un plan Piloto Pero no son Cuando habla de Movilidad Peatonal Conforme lo vi En las resoluciones No es que van a establecer Esas avenidas De manera permanente Como peatonales Exactamente O es que van a replicar Este proyecto De Piantina No porque lo de Piantina Es como te dije Piloto Para ver Como funciona A ver como se ve Se está tratando De buscar Cuáles son los sitios Los lugares Para dejarlo fijo Ya para que sean Peatonal Movilidad Pero se está trabajando Con este tema Todavía no tenemos Algo fijo Exactamente Es algo que Tú sabes que las cosas No todo el mundo Siempre está Cónsono con un tema Y hay que ir buscando Mordeando de un lado Y hay que hacer Un consenso Con todas las personas Del área Que se vaya a tomar Para este tema Pero estamos trabajando Tenemos una comisión Constantemente trabajando En este tema De la mano Con la alcaldía Con la administración Para buscar La mejor solución A este tema Bueno Concluimos Finalmente saber Cómo Cuáles son tus planes Políticos Personales De cara Al 2024 ¿Aspirarías A una posición Electiva Diferente A la que A la que Representas ahora? Mira todavía No tenemos nada En mente Con respecto a este tema Lo que si le estamos Pidiendo a Dios Que nos dé fuerza Y sabiduría Para poder hacer Un excelente trabajo Desde la presidencia Del consejo De regidores Nosotros estamos En las manos De Dios Y trabajando Con mucha fe Al lado de nuestros Compañeros Y de nuestra alcaldesa Para que podamos Para que podamos tener Una mejor ciudad Para todos Un mejor distrito Nacional Más humano Y más inclusivo Que podamos avanzar Y que esta pandemia Cuando con Dios Delante se vaya En los próximos meses Ya nosotros Ya podamos volver A la normalidad Y encontremos Un distrito nacional Más bonito Y más limpio Bien Bueno Desearte El mayor De los éxitos En estas Nuevas funciones Que asumes Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Por estar con nosotros Cada domingo Recuerden Que aquí La opinión Es de todos